Rosa Trejo es una joven gualanchitense que con mucho esfuerzo logró terminar sus estudios. Se graduó de Ingeniera Agroindustrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero ante la falta de oportunidades que el país ofrece para poder conseguir un trabajo en su profesión, decidió emprender su negocio al que llamó Lácteos y Golosinas La Campeña, y que en un inicio comenzó desde su casa, pero ahora ya tiene su propio local en el mercado municipal, convirtiéndose esto en una fuente de empleo también para muchas personas. Yo tuve que emprender debido a la falta de oportunidad de trabajo, había metido solicitudes de trabajo en muchas empresas, pero pues hasta el momento no se me presentó ninguna oportunidad, entonces tuve que emprender, ¿verdad? Yo comencé desde mi casa vendiendo pasteles y baleadas, mandaba a la planta purificadora de aguatitos, ahí los muchachos me compraban, entonces ya se me dio la oportunidad de este local, entonces venimos acá a poner el negocio y pues aquí estamos echándole ganas. ¿Qué es la realidad del país, ingeniera? Como usted hay muchas personas que no tienen oportunidades y que nos imaginamos deberían seguir el ejemplo suyo de buscar emprender un nuevo. Sí, pues sí, hay que echarle ganas, no hay que quedarnos así con los brazos cruzados, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que se graduaron y se han quedado de brazos cruzados en su casa a ver qué les sale y pues yo decidí emprender y aquí estamos, vendemos golosinas, baleadas, pasteles, pastelitos, también vendemos desayunos y almuerzos. ¿Hasta el momento cómo ha sido el resultado que ha tenido el negocio? Pues gracias a Dios, muy bien, hemos tenido aceptación, los negocios vecinos aquí nos colaboran mucho, gracias a Dios, no me puedo quejar. También hemos visto que ya cuenta con clientes porque tiene personas que vienen todos los días a comer acá. Sí, ya tenemos unos clientes fijos ahí que todos los días nos vienen a comprar. ¿Cuál es la ubicación del negocio para que la población que nos está viendo, que de repente anda por acá en el centro, quiere comer algo rico, barato, pueda llegar, ingeniera, y también las personas que trabajan aquí en negocios, que se den cuenta que usted acá les puede ofrecer un almuerzo? La ubicación es aquí en el mercado municipal, ¿verdad? A la par de la talabartería Ocampo o puede ser también frente a la motocerretería Ramos. Sí, ¿cuál es el sueño con este negocio, ingeniera? ¿Piensas expandirse o...? Sí, pues hasta el momento hemos pensado en crear otro negocio más grande, ya sea de comida o de lo que sea, ¿verdad? Pensamos vender de todo lo que se pueda. ¿Se puede salir adelante aquí ante las pocas oportunidades que se presentan? Sí, sí se puede salir adelante. Es muy difícil, pero hay que ser perseverantes. ¿Algún apoyo que ustedes crean que el gobierno debería darle a ustedes como emprendedores que están comenzando con estos negocios para que puedan levantarse? Pues yo lo que pienso es que el gobierno debería darnos un poco más de ayuda a los que venimos emprendiendo, sin ponernos tantas trabas, ¿verdad? Porque hay muchos programas de emprendedores que le piden demasiados requisitos a uno y eso lo desmotiva completamente a uno. Las personas que han concurrido a este lugar lo han catalogado como las comidas más ricas de Olanchito y si usted no lo ha visitado, le invitamos para que saboree los deliciosos platillos que le ofrece lácteos y golosinas La Campeña. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.